Me miraste con ojos de gacela Cuando fui a visitarte en mi fitito Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo Que enloquece y enamora Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Chica fina y de buena familia Tú prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero Buena barra y un charrete en las afueras Pero yo como vivo en el campo Solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha Nunca pincha tiene aire acondicionado Y un peneo que me pone juguetón Tengo un tractor amarillo Que enloquece y enamora Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo Que enloquece y enamora Tengo un tractor amarillo Porque hoy es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata Tengo un tractor amarillo Dejamos Un tractor amarillo